¿Dónde? 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 A ver... ¡Haz y cálmelo! ¡Wooow! ¡Y también ahora mis hijos! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Máximo, es muy bienvenidos a un nuevo video! El caso es que las chicas son... ¡Vaya! 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 Se están peleando muchísimo, muchísimo, por lo cual Midia es esposarla a las tres y ponelo un montonazo de retos a ver si los superan esposadas. ¡Es que os voy a matar! ¡Madre mía, Madre mía! ¡Natalia está súper enfadada! ¡Vamos abajo, sí! Está literalmente reventando. A ver cómo lo hace esposo, chicos. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Ay, qué enojo! ¡Sí, qué enojo! ¡Para! 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 ¡Qué locura! Ahora vais a estar todo el día esposadas. ¿Qué dices esto? Bueno, pues porque básicamente, Natalia, pon la mano, voy a estar esposada yo contigo y con Aria ¡Todo el día! ¡Qué locura! Ahora vais a estar los tres todo el día esposados. Ahora la cosa es, ¿dónde me esposo? ¿A Natalia o en el lado de Aria? ¡No, no, no! ¡Tú conmigo, tú conmigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Conmigo! ¡Venga, esposame, esposame! Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. ¡Muy bien! La maldita leche. Eh, Julia, a ver. Wow, qué uñas tan bonitas. ¿Te gustan? ¡Qué guapo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué haces? Que no quiero ser esposas, ¡y los voy a matar! A ver, Artas, si te esposas con nosotras dos... ¡Aquí en medio! ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Así está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Os esposáis conmigo! Bueno, vale, vale, chicas. ¡Seguidme, seguidme! ¡Venid! Vamos a hacer muchos retos durante absolutamente todo el día en la Máximo House. Por lo cual, hasta que vosotras no hagáis las paces, no os voy a desesposar, ¿vale? Yo no voy a hacer las paces jamás con estas dos petardas. Nosotras menos. Pues ya está. Suéltanos. Nunca va a pasar. ¡Uy! ¡Que no tengo las llaves! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo primero. ¡Ah! Tú atrás. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale a la cocina, a la cocina! ¡Vais a flipar con el primer reto! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi programa de cocina! ¡Bienvenidos a Cocina con Art Attack! ¡Aplaudir! El caso es que, chicas, vais a tener que elegir algo de la nevera para alimentar a este hombre que está en crecimiento y tiene mucha, mucha hambre. Vale, vamos. Venga, a ver quién sabe más, ¿eh? ¿Qué pedazo de lista? Ya veremos. Ya veremos. A ver, vamos. A ver, abre la nevera. Yo voy a coger los pepinillos que he visto que le gustan mucho. ¡Bien Aroa! Muy bien Aroa. Ya. Pero eso mejor que no. Yo cogería la tarta. ¿Qué dices? Yo creo que cogería lo que he visto aquí antes. ¿Pollo con limón? No, 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 no. La tarta, la tarta. No, pepinillo, pepinillo, pepinillo. Aroa estaba bien. No, Natalia. Le encantan las tartas. ¿Le hacemos caso? Las tartas. Las tartas. Las tartas. Venga, vale. Me parece buena idea. Venga, coge la tarta. Para Aroa, una tarta. Aroa es una máquina. Bueno, en algo coincidimos. Yo también me quiero esposar, así que vamos a intentarlo llevar lo mejor posible. Vamos. A ver, ya la llevo yo. No, 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 no. ¿Quién cierra la nevera? Ya la cierro yo, no te preocupes. ¿Qué deben estar haciendo ahora estos? Es que no lo entiendo. Están todo el reto chillando. ¿Qué? Escúchame, te tengo que contar una cosa que creo que no te va a gustar nada. A ver, cuéntame porque estoy escuchando muchos chillitos allí. Mira, harta. Ya que estoy harta de la comida normal, te he traído una tarta. ¡Ah! ¡Gracias, Aroa! ¡Gracias! ¡Oye, oye! ¡Suéltala! Bueno, sétala, chicas. Aquí tenéis vuestros asientos, ¿vale? Aquí tenemos una cuchara. Ah, Natalia, no puedes. ¡Ay, qué pena! ¡Claro que puedo! No te puedes sentar. ¡Claro que puedo! Bueno, a ver, ya que estáis las tres, habéis elegido una tarta de superhéroes. Yo no sé quién ha elegido la tarta, chicas. La hemos elegido entre nosotras dos. No, no, yo también, yo también, yo también. Yo he visto, Natalia, que tú no le has dejado a Aroa coger los pepinillos. ¿Por qué prefería la tarta? Pues yo prefería los pepinillos. ¿Ves? Pero sí ha sido idea de Aroa y de Julia coger la tarta. Mentira, ¿eh? Que no, que no. ¡Venga! Normal que estés escuchando tantos ruidos porque harta ha esposa o a Natalia con las dos vecinas de abajo. ¿Qué dice? ¿Cómo se van a esposar las tres juntas? Si se odian, se matarían, se cogerían así del pelo, tío, y se reventarían el pelo. Es imposible. Vale, yo no te puedo coger del pelo, ¿vale? Pero bueno, da igual. No voy a hacer caso. Vale, pues ya que ha sido nuestra idea, te voy a dar un trozo. ¿Qué? ¡Toma! ¡Oye! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Espectacular! Gracias, por favor. Pues toma, Julia. Para ti también hay un poco. ¡Oye! ¡Yo también quiero! Para ti no. ¡Ooooh! ¡Toma! ¿Por qué no, Mia? Yo quiero este trocito de aquí de chocolate. ¿Qué parte quieres? ¿Dónde? 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 ¡Ooooh! Yo también quería el de chocolate. ¡Ooooh! 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 ¡La piel! ¡Me queda! ¡Tengo alergia! ¡Me pica! ¡Tanquila! 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 ¡Ay, mi pata! ¡Qué pata! ¡Qué pata! ¿Te ha gustado? Sí, sí. ¿Ya me das? ¿Me das un beso? ¡No! ¡No, no, no! ¡Oto! ¡Ya lo he probado! Esto está muy frío. ¡Ay! ¿Quieres un poquito más? ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué asco! Mmm, ¿seguro que lo quieres un poco más? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Hala! 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 ¡Hala Natalia! ¡Hala! 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 ¡Sia, ¿¡Hala! ¡Hala! 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 ¡Que están esposadas y ya está! ¡Que es la verdad! ¡Hala! venga va tío, deja de tonterías uu, yo me estoy cagando ahora vengo vale bueno mejor olvidar eso porque bueno Natalia, podemos dejar esto y os podéis ir a lavar hasta que estaría guay vamos todos a la ducha chicas tranquila, estás muy guapa parece que te habías hecho una mascarilla mascarilla estoy guapa, me darías un besito tu quieres que le vea un beso no me quiero lavar la cara por favor dios madre mía, te aprieto un barco me voy a entrar, me estoy cagando joder no, no aguanto vale si, vamos al baño que tenemos que limpiar a nuestra nueva amiga, si eso, vamos vamos todos al baño que locura, si si chicas ir al baño, que locura no olvides suscribirte, me vas a quedar aquí es totalmente gratis, tampoco os olvidéis de dejar un pedazo de rengas a ver si podemos llegar a 30.000 pedazos de rengas por todo el desmadre que acaban de hacer las malditas chicas le acaban de estampar la cara a Natalia que locura voy a ver lo que esta pasando en el baño una ida de olla ehm, guille ehm, no es lo que parece que asco ehm, bueno, no, no, no no es lo que parece, fue un poco mal lo sé, es que harta ha venido antes y ha hecho un poco de caca pero si harta ha estado todo el rato con nosotras ehm, quería decir franela, franela, franela estaba haciendo aquí caca guille que no huela, que huele fatal un olor bastante fuerte se parece a lo que tengo en mi cara que, que estáis esposadas mira que no se han posado harta en serio si, la se tiene que esposar pero por un bien mayor venga, aquí ya ves, si quieres pinta a cagar a otro baño por acá eres pica la maldita puerta el siguiente día me cago a la vez bueno, hace lo que tengas que hacer no chicas un poquito de agua si, 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 por favor yo le pondría un poquito de agua ¿mejor? a ver, a ver un poquito mas vale, vale cogemos un poquito de agua eh, a mi no me eches agua eh osea, no, déjale agua vale, déjale agua vale, yo no tengo que participar yo solo estoy tu mero espectador a ver mejor, si un poco mejor asi vale necesito una toalla una toalla una toalla a ver, a ver, a ver una toalla un mejor vale yo creo que ya si, ya esta bien, no? guapisima vale madre mia el amor hermoso chavales lo que se esta liando aquí todavía no hemos empezado ni siquiera el segundo reto lo que pides en shame lo que te llega pero mira que dices ahora ya te gustaría estar así de guapa como estoy yo bueno, bueno chicas no hace falta que nos peleemos el segundo reto es super divertido y consiste en lo siguiente voy a esconder un botonazo de fotos mías por absolutamente toda la game y en cuanto yo de la entrada básicamente la chica que mas fotos encuentre en la gaming en un limite de dos minutos va a ganar pero la cosa es la foto de ellas dos cuenta por uno y la tuya por dos toma porque obviamente vos sos las dos y tenes mas posibilidades de encontrarla por lo cual chicas quedanos aqui y yo voy para adentro y te ve que haces hola harta madre mia que pesado tio eh como te gusta llegar a las chicas eh yo pero si estoy aqui solo y tranquilo si solo y tranquilo pero igual que estabas en el baño porque a lo mejor sabias que íbamos a ir al baño y tu sabias que estabas haciendo caca y es entrado a lo mejor no estabas haciendo caca andai que estabas haciendo pipi bueno tampoco quiero meterme en ese el caso es que quien lleve vamos a esconder super mega rápido estas ocho fotos bueno sabes que voy a ganar yo no? jejejeje bueno no creo nosotras somos dos bueno pero mi vista lo dice todo te doy estas cuatro para ti y yo escondo estas cuatro por esta parte y tu pon esta parte venga venga rápido sabes porque os voy a ganar? por que? por que llevo su plato de estropear esta moda y es super chulo y super guay que lo tienes? que lo tienes yo? y tu? y tu? no voy a llorar mua 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 y ya está y ah he bah y horas oia chicas tenais dos minutos para encontrar las fotos conmens lo pases a ver vamos davis bene ojo 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 oľajajajajaja odoing ¡Ven a ver a ver 10 segundos! ¡Vamos, chicas! ¡Por Dios! ¡12 segundos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fuera, fuera! ¡Ojo! ¡Ay, pobre Natalia! ¡Chicas, 25 segundos! ¡Encontré! ¡Natalia, 2 puntos! ¡Ven a ver, vamos chicas! Estáis como en la lava máxima Estáis como en la lava máxima Sí, como en la lava máxima ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Otro! ¡Un punto! ¡Tenéis un punto! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuidado! ¡Se nota eso! ¡Segundo punto para las chicas! ¡2-2! Caliente, estabais muy caliente ¡Se está quemando! ¡Se está quemando la foto! ¡Se está quemando la foto! ¡Ven, corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En 4-2! ¡Chicas! Se acabó el minuto, pero... ¡Os vamos a dar otro minuto! ¡Que comienza ya! ¡Venga! Bueno, os digo, hay una... Una de estas que está entre esto y esto Venga, la podréis encontrar ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Por debajo no hay nada ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aquí! ¡1! ¡1! ¡1! ¡3! ¡4! ¡Venga, 20 segundos! ¡Venga, vamos! Hay otra por aquí y otra por ahí ¿Vale? 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 ¡Vale, vamos a lo siguiente! ¡No! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Sí, vale, sí, vale! ¡Que no ha cogido! 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 ¡Vale, chicas! Lo siento, pero... 4 a 4, literalmente. Os quedan 15 segundos, pero... Vamos a hacer lo siguiente. El que encuentre la siguiente foto, gana el reto. Y os voy a otra pista, puede ser que haya otra aquí. ¡La acaba de cojar! ¡No! 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 Vaya, vaya, vaya... Natalia, has perdido. Me parece muy triste que las apoyes más a ellas que a tu novia. ¡Oh! ¡Yo es que no voy a decir nada, pero estoy contigo, Natalia! Diga, cállate, que eres un maldito cagón literalmente. ¿A qué sí, chicas? ¡Sí! ¡Cagó! Sí, sí. Cuando te deje tu novia, a ver si soy tan cagón. Sigue saliendo mal, ¿eh? Vamos a por el siguiente reto. Tercer reto. Vais a tener que hacerme un outfit con la ropa normal Y la que me haga mejor outfit en un total de 3 minutos Va a ganar el punto De hecho, creo que voy a hacer abusar Vente conmigo, Arta, ya verás Ven, ven, sí, sí, ven, ven conmigo Bueno, chicas, mirad lo que hay en la ventana Vale, vamos a llevar a Natalia al baño Porque hace una hora he puesto harina en el secador Chicas, vamos al baño Sí, por favor, me quiero quitar esto Sí, mira, coinciden una cosa solamente con vosotras Lo tienes un poco raro Me ha puesto a culpa Y hace un poco de frío fuera A ver, voy a hacer que te constipe ¿Quién eres? No, me voy a hacer explicar esto por qué estaré esposada Bueno, Guillebe, ¿por qué has cambiado tanto de repente? Pues porque a mí no me esposas con ellas A ver, Guillebe, las he esposado porque básicamente Había mal rollo y yo quería que hubiera un buen rollo Al final son nuestras inquilinas de abajo Y tampoco se puede hacer nada más Aparta, que me voy a secar mi pelazo, Pantel Lo que no tenéis vosotras Así que nada ¡Haz y cálmelo! ¡Catando! ¡Catando! ¡Vaya! ¡Qué guapa! ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué tengo el pelo blanco? ¡Estás muy guapa? Bueno, eso no cuenta Eso lo has hecho en todo propósito Vale, pues... Hacerle el outfit a Arta A ver... A ver... A ver, yo ya sé qué cogerle Una camiseta... Tienes que ser tú normal Por eso es muy raro, ¿no? No, no es muy raro A las chicas les gusta que un chico sea natural Que esté a cosas chulas Le vamos a coger las bambas más chulis Que hay si me dejáis cogerlas Bueno, las cogeré con el pie Y son súper chulas Y le voy a coger su chaqueta favorita Azul Montclair También la vamos a dejar por ahí Me la podríais colocar al menos, ¿no? Como de las rubias Y le vamos a coger Si me dejáis Un pantalón blanco Y luego de camiseta Pues... Le voy a coger una sudadera De alta moda Aquí está Cuéntales que juegas al fútbol Que eres portero Y todas esas cosas Es verdad Es que no sé Es como que me he hecho viejo Y no sé ligar ya Me toca Verás Yo... Vamos a ver qué tiene Voy a coger esta... Camiseta negra De alta moda también Le gusta mucho el negro a la tonta Con esta sudadera roja Esta chaqueta roja Pantalón también Uno blanco Zapatos Estos que llevan rojo Pues ahora que decida el mejor ¡Alta! Aquí yo voy, escúchame Creo que me están llamando Tú quédate aquí Yo ahora vengo ¡Alta! ¡Eh! Hombre, ¿por dónde iba a entrar? Si no, volando ¿Qué? ¿Sabes? Me habéis hecho los tres outfits Pero es un poco raro, ¿no? Esto A ver, yo te digo el mío Es esto Con un pantalón blanco Vale Y las bambas con alas Aroa ¿Cuál es tu outfit? El mío es Esta camiseta Ya que Natalia Está puesto sin camiseta Esta sudadera Estos pantalones Y esta chaqueta Uy, interés Y las bambas Uy, las bambas A ver ¡Oh! Aquí están rojas también Sí, señor Vale Esto tiene mejor pinta que el tuyo, ¿eh, Natalia? ¿Por qué es pararte y dejarme en ridículo? Que soy tu novia Tío, es que en verdad lo que está haciendo arte esto Los retitos Que si ahora saltamos Que si otra cosa Y otras No me gustan nada Porque es que realmente a mí lo que me encantaría Pues es, lógicamente, estar yo aquí en medio Y te ir a Julia Y ya no hay Estar ahí cojitos de la mano los tres Pero es que está complicada la cosa Así que lo que puedo hacer es ir a la habitación Que están ahí hablando No sé qué están haciendo Y preguntarle si se quieren posar conmigo A ver si hoy es el día Así que quedaos hasta el final del vídeo Si queréis ver cómo dicen que sí ¡Vamos! La verdad me han gustado los tres outfits El que menos me ha gustado es el de Julia Lo siento Era el que menos combinado estaba No tenía chaqueta Así que no me ha gustado tanto Natalia, me ha gustado la verdad es que muchísimo Tu outfit por las zapatillas con alas La verdad es que han estado súper top Y el de aroa también me ha gustado mucho Porque el rojo es uno de mis colores favoritos Entonces ha estado muy acertada Pero va, di la ganadora ¡Y la ganadora! ¿Qué está pasando aquí? Yo también me quiero posar aquí ¿Cómo? Sí, Natalia, fuera Toma, yo encantado Fuera, fuera Fuera o te aprieto Fuera o te aprieto Dame las llaves Yo no tengo las llaves Las llaves Yo no tengo las llaves Yo las... Sí, claro Yo también están las llaves Yo las había estirado ¿Tienen las llaves? ¿Qué? Bueno, eso ya lo veremos No pasa nada Chicas, ya habrá algún maldito método Lo que sea Pues yo me quiero posar Bueno, todo tuyo No, no, no Tú no ¿Por qué no? ¡Que no les gusta si lleve! Bueno, es que es muy grande mi mano Es que no entra ahí, es verdad No, es que no es solo por eso Es porque todavía sigue saliendo Sí, la verdad es que sí Es que ahora que pienso Creo que no me he limpiado el culo He salido corriendo Bueno, mejor escúchame Vamos Me voy a limpiar Sí, sí, sí Sí La ganadora es Arrua En este video nos cuentas Natalia Lo siento muchísimo Pero has perdido Y te tienes que ir de casa Y también a la brindiga ¡Oh no, no! ¡Oh no, no, no! ¡Oh no, no! ¡Oh no, no! ¡Oh no, no! ¡Oh no! ¡Oh no, no! ¡Oh no, no! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Que locura! ¡Qué locura! Que Frío ¡Ah! ¡Qué ¡Ay! Está muy fría Hace mucho cír со del aire Y nada más somos los cuerdos Muchísimas the光 Muchísimas 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 карadas Yo soy Artan Nos vemos mañana Vive al máximo Vive al máximo ¡Sómos lo más! Vive al máximo ¡Suscríbete al canal! 실